Hola a todos, en este nuevo capítulo perteneciente al curso de Hacking Ético con Havok, vamos a ver los agentes. En concreto, veremos cómo generarlos y una vez desplegados, qué acciones podemos realizar cuando recibimos la conexión de uno de ellos en nuestro Team Server. ¡Comenzamos! De nuevo, estamos conectados con nuestro cliente de Havok a nuestro Team Server. Como podemos ver, tenemos creado ya el listener que utiliza el protocolo HTTPS que creamos en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto, os lo recomiendo, ya que necesitamos tener al menos un listener para crear los agentes. Me parece que he entendido la película. Para crear un agente, tenemos que irnos a esta sección de aquí y pulsar en esta palabrita de aquí, que no sé si puedo decir, pero bueno, ya lo estáis viendo. ¡No pasó nada! Una vez abierta la sección, tenemos las siguientes opciones. Para generar un agente, podemos elegir el tipo de agente, que a día de hoy Havok solo tiene uno, así que dejamos ese. Podemos elegir para qué listener queremos crear el agente, que en este caso, como soltemos uno, pues vamos a seleccionar el HTTPS. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! La arquitectura, donde se va a ejecutar ese agente, que por lo general va a ser arquitectura de 64 bits. Y luego el formato en el que queremos crearlo. ¿Qué tenemos? Podemos crear un .exe, una librería de LL, un .bim con el código shell y un .exe que genere un servicio. En este caso, vamos a seleccionar el primero y luego tenemos aquí distintas opciones de configuración. En esto no vamos a entrar en profundidad, ya que es algo complejo y se puede realizar de muchas formas. Y en este vídeo solo queremos ver cómo se conecta ese agente a nuestro Team Server. Así que le vamos a poner las llamadas al sistema indirectas a True. En lo juzgado le vamos a poner, por ejemplo, este de aquí. En este caso vamos a poner este, por ejemplo. Y en cuanto al AMSI, le vamos a decir que utilice esta opción. Luego más abajo podemos cambiar esto, pero en este ejemplo lo vamos a dejar tal cual. Pulsamos en Generar, esperamos un poco. Y una vez lo genera, nos pide que lo guardemos en una carpeta. En nuestro caso vamos a guardarlo en la carpeta Agentes Javo, que se encuentra en la carpeta del usuario Hunter. Y le vamos a guardar con el nombre Agente-64. Le damos a Guardar y nos dice que el agente ha sido guardado satisfactoriamente. ¡Bien hecho! Le damos a OK y si nos vamos a la carpeta Agentes Javo, podemos ver el ejecutable que se ha generado. Vamos a hacer lo mismo para el resto de agentes y vamos a generar una DLL, un Shell Code y un Service Exe. Pero os voy a ahorrar ese tramo de vídeo, ya que las opciones que podemos seleccionar son las mismas en los cuatro formatos. Una vez tenemos el agente en los cuatro formatos que nos permite Javo, lo que vamos a hacer va a ser comprimirlo. Y una vez comprimido, vamos a llevar este zip a uno de los equipos Windows pertenecientes a la red de EvilCore.Lab, que digamos que sería la red empresarial objetivo de nuestro laboratorio. Nada de hacer esto en entornos reales. Trato hecho. Una vez en un equipo dentro de la red de EvilCore.Lab, podemos ver que estamos en el equipo logueados como Angela.mos en el dominio EvilCore. Hacemos un IP config, podemos ver que estamos en el equipo 107710, cuyo hostname es secretaria y que la protección está toda activada. Así que vamos a ver qué pasa si descomprimimos los agentes que hemos creado de Javo. Le damos a extraer todo, le decimos que lo extraiga en el escritorio. Y si nos fijamos, nos dice que se han detectado dos problemillas. Y de los agentes que hemos generado, solo nos ha quedado vivo el punto vivo. ¿Cómo es esto posible? Pues si vamos a la documentación del mismo Javo, nos dice que los agentes no han sido desarrollados para no ser detectados. ¡Uuuh, eso es malo! Lo bueno es que han sido diseñados para ser editables y modulables, de forma que los operadores de los equipos Reptin puedan jugar con ellos. ¡Eso es bueno! Pero esto ya es bastante más complicado y además no sé si lo puedo mostrar en YouTube. Tendría que verlo. ¡Eso es malo! Pero bueno, como el objetivo de este vídeo es meramente académico... ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Vamos a volver a la máquina Windows. Vamos a realizar una configuración del antivirus un poquito más suave. Y una vez configurada esta protección suave, por así decirlo, vamos a volver a descomprimir el zip. Obviamente ahora no se queja porque no puede. ¡Uy, no lo puedo creer! Y vamos a aprovechar para ejecutar el agente básico. Hacemos doble clic y si nos volvemos a nuestra Kali, podemos ver que ya hemos recibido una conexión del equipo que tiene como IP la 107710, del usuario Ángel Amos, del equipo que se llama Secretaria. Lo tenemos, lo tenemos. Esto podemos mostrarlo de dos formas. En modo tabla, pero si le damos a View y le decimos que lo muestre en modo gráfico, lo muestra de esta forma. Esto ya es cuestión de gustos, pero sí que en modo gráfico se puede entender más cómo funcionan las conexiones entre agentes. Si pulsamos con el botón derecho en un agente, vemos que tenemos distintas opciones. Si le damos a Explorer y damos, por ejemplo, a Process List, podemos ver que nos muestra todos los procesos que están activos en el equipo Secretaria. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el proceso que ha generado nuestra agente. También podemos darle a Explorer y darle a File Explorer. Esta opción nos da acceso al sistema de ficheros del equipo, en el cual podemos ir navegando e incluso podemos descargar archivos. Y por último, tenemos la opción Interactuar. Y aquí digamos que es el sitio donde podemos controlar el agente mediante comandos. Si hacemos un Help, podemos ver que tenemos todas estas opciones para lanzar en el agente. ¡Que no oculte el pánico! ¡Que no oculte el pánico! Ya que no sabemos cuánto va a durar la protección suave en el equipo donde hemos desplegado el agente, lo que vamos a hacer es movernos a otro proceso, ya que este hemos visto antes que es detectado. Así que nos vamos a ir a la pestaña donde podemos ver los procesos que se están ejecutando y vamos a buscar un proceso en el que no llame la atención. Por ejemplo, este de aquí. Y vemos que el identificador de proceso es el 7012. Que esto es un dato importante para lo que vamos a hacer ahora. Volvemos a la pestaña de Interactuar y vamos a ejecutar el comando Shell Code. Que para ver las opciones de cualquier comando, ejecutamos Help y luego el comando que queremos utilizar. Aquí podemos ver que tenemos distintas opciones, así que podemos ejecutar de nuevo la ayuda, pero con la opción que nos interese. Y aquí nos dice que para ejecutar este comando con esta opción, tenemos que rellenar los siguientes parámetros. Así que vamos a ejecutar el comando con la opción que acabamos de elegir. La arquitectura le vamos a decir que es x64. El pit objetivo es el 7012, que es el que hemos visto antes. Y ahora tenemos que indicar donde tenemos el agente en formato .bin. Que en nuestro caso es la carpeta Home, en el usuario Hunter, en la carpeta Agentes Havoc. Y si vemos la carpeta, lo hemos llamado agente barra baja 64.bin. Así que hacemos agente barra baja 64.bin. Pulsamos Enter y vemos que la tarea se ha ejecutado de manera correcta. Y ahora tenemos dos agentes. Unen el proceso Runtime Broker con pit 7012, que es el que acabamos de generar. Y la anterior. Está flipando en colores, no se lo puede creer. Ahora vamos a volver a la visión tabla. Y en el agente inicial vamos a dar botón derecho y le vamos a decir Exit. Y le vamos a decir que termine el proceso. Ya que el proceso se está generando con este ejecutable. Y en cuanto la protección vuelva a ser robusta, nos lo va a eliminar. Así que le damos a Exit Process. Cuando nos sale este iconito y en este color significa que hemos perdido la conexión con este agente. Por lo cual podemos cerrar todas las pestañas correspondientes que hemos abierto de ese agente. Y ahora lo que vamos a hacer es, en el agente que hemos creado nuevo, le vamos a dar a Explorer. Vamos a ir a File Explorer. Y vamos a navegar a la carpeta de dos puntos. Vamos a ir a la carpeta Users. Vamos a ir al usuario Ángela Moss. Vamos a ir a su escritorio. Y vemos que tenemos tanto el zip como la carpeta Agentes. Y lo que vamos a hacer es, por así decirlo, borrar las pruebas de nuestro agente. Eso es trucazo. Eso es trucazo. Así que le damos a Interactuar. Si hacemos un Help, podemos ver que podemos ejecutar comandos como si fuera una consola en el equipo con el comando Sell. Así que lo que vamos a hacer es copiar esta ruta de aquí. Y vamos a ejecutar el comando Sell. Pegamos el directorio. Le vamos a decir que borre el fichero Agentes.zip. Le damos a Enter. Si nos vamos a Explorador y pulsamos aquí Enter para que refresque, vemos que el fichero Agentes.zip ya no existe. Ahora tendríamos que borrar la carpeta Agentes. Para ello vamos a ejecutar un comando parecido, pero en este caso va a ser del barra S para que borre la carpeta y todos sus subdirectorios. Así que volvemos a pulsar Enter. Y esto no lo devuelve porque se nos ha olvidado poner la opción barra Q para que no pregunte. Así que volvemos a pulsar Enter. Nos dice que ha eliminado todos estos ficheros. Y una vez borrados los ficheros vamos a hacer un RMDIR. Borramos las opciones anteriores y pulsamos Enter. Y ahora si ejecutamos por ejemplo el comando Screenshot y vamos a View Loot, podemos ver que nos ha hecho un Screenshot de la pantalla del usuario. Aquí podemos ver la configuración suave de la protección. Y vemos que aquí ya no existe la carpeta que contenía los agentes ni el zip. Y una vez hecho todo esto nos volvemos al equipo Windows. Volvemos a dejar la configuración como estaba. Y si vamos de nuevo a nuestra Kali Linux podemos ver que nuestro agente sigue activo. Y para comprobar que está funcionando correctamente podemos ejecutar el comando CheckIt. Y aquí nos muestra información del equipo y que la conexión sigue activa aunque la protección ahora vuelva a ser robusta. En próximos capítulos iremos desgranando los distintos comandos que por aquí existen o por lo menos los más útiles o los más importantes. Y también veremos como ir saltando a otros equipos dentro de la red. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Y esto ha sido todo por ahora. Deja tu comentario que te aseguro que me lo leo todo. Y déjame que te recuerde que he creado un servidor en Discord para que podamos compartir información entre todos sobre ciberseguridad. ¡Nos vemos!